Nacajuca, Tabasco a 16 de mayo de 2012. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal del Nacajuca, Pedro Landero López, recibió hoy muestras de afecto y respaldo a su proyecto de gobierno en sus visitas domiciliarias por el fraccionamiento Bosques de Saloya, en el que se comprometió a gestionar la construcción de una preparatoria, generando expectativas de triunfo el 1 de julio. La ciudadanía del fraccionamiento de Bosques de Saloya está cansada de tantas promesas de los anteriores gobiernos priistas porque no nos cumplieron, solo vienen a visitarlos en épocas de elecciones. Queremos un cambio verdadero y por eso vamos a apoyar al profesor Pedro Landero, al licenciado Arturo Núñez para la gubernatura y a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de México, comentaron los pobladores. Durante un recorrido a ras de suelo y casa por casa por esta comunidad conurbada con la capital tabasqueña, y que carece de servicios públicos, los ciudadanos abrieron las puertas a Pedro Landero López, quien sensible a sus problemas comprometió su palabra para que la apoyen para llegar al ayuntamiento de Nacajuca y así hacer un gobierno honesto, con trabajo, propuestas y transparencia en el manejo de los recursos públicos. A su paso por las calles del fraccionamiento, la familia Soberanes se acercó al candidato del movimiento progresista por Tabasco primero para mostrarle su apoyo, y segundo para plantearle demandas como el servicio de limpia, así como el desasolve de drenajes y aguas negras. La señora Andrea Mondragón solicitó el regreso de la pensión para los adultos mayores, y mayor seguridad pública para la zona, de lo cual el exdiputado federal tomó nota. Los señores Lourdes Seferino Cortés y Williams Gutiérrez aseguraron que les hace falta agua potable, alumbrado público, y arreglos de calles y andadores para tener una mayor seguridad en su integridad física. Ustedes me conocen porque aquí nací y aquí he vivido toda mi vida. Saben de mi trabajo y el gran amor que siento por este pueblo noble y que ha sufrido tanto. Llegó el tiempo de un cambio verdadero para Nacajuca, dijo Landero López.